Tengo que hablar, estoy de Santiago de Chile, me levanté a las 6 de la mañana, me duelen los pies, me duelen las piernas, me duelen la cintura, me duelen los brazos, me duelen el cuello, ¿qué le queda a una persona como yo, un viejo de mierda como yo? No, nada, un verdadero arte debe cambiar el espíritu de la gente, el alma. Deja fame. Siempre hay que ver a luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.